¿Qué pasará? Si antes te encantaba que... Encaria a la ex de Jimmy. ¿Qué? Hoy nos vimos. Ahora yo quiero luchar por ti. Así. Haciendo locuras. Porque... Tú vales la pena cada intento. Quiero... Quiero que me des otra oportunidad. Quiero que nos demos la oportunidad de ser felices de nuevo. Quiero volver a llamarte. Mi amor. Alicia, no sé qué decirte. Lo que sientes. Yo me enamoré de ti. Con tan solo mirarte. Era la chica más espectacular que había visto en mi vida. y todo el tiempo que pasé contigo. Fue mejor que he vivido. Pero las cosas se han cambiado. ¿Qué cambió? Ya sabes. desde que te vino, te dejó de pensar. Yo sé. Yo sé que tienes enamorada. Pero no es justo que vivamos extrañándonos, pensándonos, soñándonos. Jimmy, hagamos las cosas bien. Retomemos nuestra relación de la manera correcta. Sin hacerle daño a nadie. Cuando estoy dormido te vuelvo a soñar. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar. Yo te quiero amar. Sigo andando. Y no te lo voy a negar. Me muero por regresar con él. Esa tipita no se va a quedar de brazos cruzados. Jimmy, por favor, no caigas en su telaraña. Siempre nos vamos a tener que estar enfrentando a la sociedad y a la lógica y a los perjuicios. Nosotros somos de mundos distintos. No me importa. Yo estoy dispuesta a luchar contra todo lo que nos quiera separar. Cansán, si nos va a ganar. ¿Por qué eres tan pesimista? He vivido frente a los niños toda mi vida. No hables como mi papá. No ha cambiado nada y es la verdad. Nuestras diferencias son muy grandes. Todas las parejas tienen conflictos, tienen problemas. No, no todas. ¿Te refieres a tu relación con Dolores? Dime que lo que tienes con ella es mejor que lo que tuvimos nosotros. ¿Por qué quieres que te responda algo así? Dime si la amas más a ella que a mí. Mírame a los ojos y dime... Mírame, no seas cobarde. Con ella estoy tranquila. Eso es lo más importante para ti. Entonces yo ya no voy a interrumpirte. Tranquilidad. Otra vez no puedo caer. Es tan extraño enloquecer por ti. No sé cómo empezar. No sé si dices... Tarde, señorita Flores. Sí, es que tenía que hacer unos trámites en el instituto. ¿Y los trámites salieron mal? ¿Ah? Es que te veo con tu cara de octobol. No, 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 no. No es nada. No te preocupes. Bueno, hablando de temas importantes, encaré a la ex de Jimmy. ¿Qué? Sí, esa resbalosa engreída me dijo en mi cara pelada que su relación con Jimmy había sido muy fuerte y que se moría por regresar con él. Que lo iba a hacer. Imagínate. ¿En serio? Te lo juro por mi mamá. ¿Y yo se lo contaste a Jimmy? No, no todavía. Ay, Yuli. ¿Tú crees que Jimmy quiera regresar con ella? No te voy a mentir, amiga. Lo que ellos vivieron fue muy intenso. Pero las cosas van bien contigo, ¿no? Mira, en todo caso deberías hablar con mi primo. Si tienes dudas es mejor que él traes a Clary, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Siento miedo al decir adiós Me estoy muriendo Me estoy muriendo por dentro y no puedo Es difícil tú sabes la verdad Sueño contigo y no estás conmigo No sé cómo voy a ser Otra vez Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer por ti por ti Hey, tú, guapo ¿Me llevas? Alexia, me vas a meter ¿Por qué? Si solo soy una sexy pasajera ¿Tú sabes que nunca vas a hacer solo eso para mí? ¿Ah, no? Ajá Entonces, ¿qué soy para ti? Guapo Ale, ya basta ¿Sí? ¿Qué pasa, verdad? Si antes te encantaba que te hable al oído que te acaricien la cara pero sobre todo que te chape Sex ¿Ya ves? Te dije que te lo iba a quitar Ya, basta, Dolores Déjate de pensar tonterías Jimmy no te ha dado ninguna señal para que desconfíes de él Ay, es que esa pituquita está tan segura de que me lo puede quitar que me da cólera Y bueno también me da miedo Ay Ya estabas aquí Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Me he chambeado Ah, mira Sí No salieron muchas carreras hoy ¿No hiciste de nada más? No ¿Por qué preguntas? No, por nada ¿Vamos? Voy a sacar mis cositas ¿Quién era? Eh, mis amigos del instituto Vamos a hacer un trabajo grupal Ah, ya Oye Ahora con la película y con todo ¿Sabes qué me ha provocado? ¿Qué? Ganchita Ah Creo que queda maíz ¿Quieres que prepare? ¿No te molesta? No, pues nada Ya Yo te alcanzo en un ratito si no que se me ha adormecido mucho la pierna No, tranquila Yo voy Gracias 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 Nos vemos dos horas antes de la clase con el capítulo ocho prendido Ay, era verdad Espera, solo quiero solo quiero saber cómo la tiene guardada Alesia Y a lo ultimito Las llamadas Ayer, dos minutos ¿Qué haces? Perdón, perdón, perdón Perdón, por favor Te juro que yo no soy así Lo que pasa es que Ayer yo Por favor, prométeme que no te vas a molestar conmigo ¿Qué pasó ayer? Luego de que me contaste que Alesia te había buscado para pedirte perdón Me entró la inseguridad y Y la llamé para encontrarnos ¿Qué? Yo pensé que no se iba a aparecer Pero sí lo hizo y Yo solo quería pedirle que se alejara de ti Que te dejara tranquilo porque Tú estás ahora feliz conmigo Pero no, ella me dijo que Que aún te amaba Que su relación había sido muy fuerte Y que quería volver contigo Y yo sé que no puedo más con los nervios Porque yo sé que tú le quisiste un montón Ya me ves a mí ahora como una loca Revisando tu teléfono Porque me da miedo que eso pase Tranquilo Tranquilo, sí Ya Por favor, prométeme Que si te hice para juntarse Me lo vas a contar Hoy nos vimos ¿Qué? Pero ¿Por qué no me lo contaste? Estaba esperando el momento adecuado para ser Entiendo Entiendo, Jimmy Si te moví al piso Si estás pensando en regresar con ella Por favor, te pido que me lo digas de una vez Porque no quiero seguir ilusionándome Ven, ven a comer No voy a volver con ella Júramelo Mírame bien ¿Qué ves? Alicia y yo tuvimos algo fuerte Sí, es verdad Pero también fue complicado Y yo le dije Que quiero estar contigo Se lo dije en la cara ¿Sí? Tú me das tranquilidad, Dolores Para mí es fácil imaginar un futuro contigo Parece que nos vimos antes Gracias 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 a ti Pero por favor, te pido que confíes en mí Y que no vuelvas a coger mi celular ¿Sí? Te juro, te juro que eso no va a volver a ocurrir Perdóname Tranquila Pero todo está bonito desde que nos conocimos Ven, ven, ven Ven que ahora vamos a pasarla bien De nada Gracias No 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 No